Que, como lo viene haciendo desde hace varios años, recibe en este espacio tan estratégico y tan importante que es el hall de la municipalidad, o sea, la casa de todas las vecinas y los vecinos de la ciudad de Santa Fe, distintas muestras que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra historia ciudadana. Y en este caso en particular, la Unión de Venevolenza, que está cumpliendo 150 años, una institución señera de la ciudad, de esas instituciones que son referencia en términos históricos, culturales y ciudadanos, las instituciones que empezaron a hacer y a construir ciudadanía, a veces mucho antes que las instituciones estatales. Cuando uno recorre nuestra región, nuestra zona, se encuentra siempre que los teatros, los cines, los espacios culturales, históricos, las salas de música, las bibliotecas más importantes, primero fueron fundadas por estos grupos de inmigrantes que llegaron a nuestra llanura, a nuestra pampa gringa, y que lo primero que hicieron fueron armar este tipo de instituciones que construyeron, sin duda, ciudadanía, que construyeron legitimidad y país, hicieron el país. Así que qué mejor en el hall de la municipalidad y organizado y montado por el Museo de la Ciudad, que ha encontrado también en este espacio el mejor espacio para mostrarle a la ciudadanía nuestra propia historia, que esta muestra que homenajea no solamente la historia de la Unión de Venevolenza, sino de la inmigración italiana en toda nuestra región, en todo nuestro país, y en particular en la provincia de Santa Fe, que le debe muchísimo a esta importantísima corriente inmigratoria y a esta tradición cultural tan grande y tan significativa que es la italiana, de la que muchos y muchas somos también nietos, hijos y herederos orgullosos. La verdad que es muy importante en este año tan especial. No es la primera vez que en el Museo de la Ciudad hacemos este tipo de exposiciones, porque hace muchísimos años que venimos haciéndolo año a año, pero este año, por supuesto, en este año tan especial, tan conmovedor, porque son 150 años de historia, 150 años en los que ha crecido muchísimo, en los que se han mantenido las tradiciones, siempre abocadas a la educación, a las artes. Estamos en forma permanente, movimiento y demostrando la italianidad en Santa Fe. Nuestra institución en 150 años, que está acá en Santa Fe, vivió toda la historia de Santa Fe, no los 450 años, pero los 150 años últimos lo vivió. Se desarrolló acá, fue una casa tradicionalista en cuanto a lo italiano, en cuanto al trabajo, pero fundamentalmente, en los últimos tiempos, fue una entidad fuertemente educativa, que aportó mucho a la educación de toda Santa Fe y de la región.